muy buenos chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de quien sin impact y el día de hoy quiero hablarles sobre algo importante bien ya sabemos de natland que vamos a encontrarnos en esta 4.6 un nuevo personaje ya hablé en el vídeo anterior sobre que básicamente va a venir clorinde también en la 4.7 y se me olvidaba decirles es para aquellos que no vieron el vídeo anterior y también se me olvidó decirlo por las miedas las prisas lo que sea lo digo en este vídeo van a venir ciertas cositas nuevas en natland vale entre ellas aparte de que obviamente se nos va a presentar un personaje esto es lógico porque ya pasaron a 3.7 punto 8 algo así exactamente otras puntos y no recuerdo nos presentaron para la 4 para la versión 4 de fontaine pues nos presentaron a clorinde pues ahora parece ser quiero pensar que no personaje que están presentando o que pero ya las imágenes que ya se conocen en twitter de setos pues probablemente sea es el personaje sé que en el vídeo anterior probablemente lo remarqué que era pero puede lo más seguro es que debe ser él porque ya nos dijeron que es un hombre entonces probablemente sea ese personaje de todos modos tomemos esa información como siempre con pinzas y el día de hoy pues bueno continuando con este vídeo antes de empezar quiero invitarlos al sorteo de dos bendiciones lunares que dan 15 días para aquellos que quieran suscribir como siempre ya saben suscribiéndose al canal pues van a tener la oportunidad de participar en un sorteo de dos bendiciones normales ya no una sino dos así que aquellos que se suscriban pues bueno van a tener la oportunidad de ganar una bendición una bien chicos el día de hoy lo que quiero hablarles es lo siguiente vale tenemos la próxima región de natlan vale y esto es algo que ya en su momento yo había comentado y de hecho lo comentan muchísimo en atlan va a ser la región donde vamos a encontrar muchas cosas muchos sentimientos encontrados probablemente mueran algún personaje no lo queremos pero ya ha pasado anteriormente que muestro personajes secundarios entre ellos de los malos murió entre comillas ignora de los buenos ha morido un morido ha muerto uno de los personajes acompañantes de la liga de los peces de el escuadrón 4 que fue creo que el que le dejaron al viajero también ha muerto estos personajes en en su meru y no recuerdo quiénes fueron pero sí bueno los que se enfermaron y los han matado prácticamente aparte de los niños raptados y demás situaciones que han hecho los factores fuera externo aunque mi amigo cristobal defienda arlequino arlequino también está metida entre ese rollo de asesinatos robo de niños etcétera y manipulación y por último también en fontaine pues si no la mataron los patú y pues por ahí tuvimos algo que ver nosotros y también los factores en el hecho de que la arconte pues bueno terminará como todas las anteriores terminará pues no suicidándose sino muriendo para salvar a su al final esto va a propiciar algo que ya venía viendo yo y que obviamente se va a desatar vale en este caso vamos a hablar de cosas de nada de natland natland en este caso nos comentan y siempre los viejos rumores no nos crean como siempre pero por ahí está la situación van a ser seis tribus ya yo hice un vídeo anteriormente en atlant donde hablé que obviamente voy a tratar de dejarles el link por aquí si no lo voy a pedir a mi amigo cristobal que lo que lo busque vale y van a ver varias secciones ya hemos visto que dentro del juego de genshin ya hay una ya podemos nadar ya podemos entre comillas flotar ya podemos entre comillas ir a islas ya podemos ir al desierto ya podemos ir a regiones acuáticas ya podemos ir a regiones montañosas de bosque etcétera praderas entonces no se nos haga algo y real que encontremos estas cuestiones en esta región porque la región está tan tapada y no sabemos al día de hoy nada exactamente esta región porque obviamente esa es la idea es una región donde va a haber mucho desastre por así decirlo cuando digo desastre no es que se va a destruir la región sino que va a haber muchos conflictos es la región la región de la guerra básicamente el arconte aquí vive en la guerra esta región está dividida en seis tribus las cuales están al parecer especializadas en ciertas regiones y culturas recuerden que esta región en la que nos representa a nosotros los que somos de américa por así decirlo con lo cual agradezco en ese sentido que nos da un poquito de historia probablemente encontremos referencias a la cultura maya referencia que ya las hay de hecho ya la hemos dado un partido a la nazca es la de perú si no me recuerdo entre otras ideología la azteca también puede ser entre hay otras con los norte que se movía el nombre ahorita que también tienen creencia en los espíritus entonces va a haber mucha mucha contexto histórico por lo general ese tipo de ideologías menos a nosotros son los que tenemos una riqueza cultural expandida o muy muy grande entonces además de esto recordemos que dentro de esa región para vamos a estar peleando prácticamente ya por la última gnosis a partir de aquí se va a armar el desmadre obviamente yo supongo que la la como se llama la la arconte porque sabemos que también es una mujer no va a soltar su gnosis tan fácilmente precisamente por el tipo de nación que es y por el tipo de gente que vive ahí que ya sabemos a través de la historia de 20 o el manga es una región donde habitan los dragones y obviamente alguna especie de tipo de gol y también habitan personas que viven en la guerra constantemente recuerden que si es una representación de américa colonial pues es una son regiones donde se veneraban los sacrificios donde se venaba la guerra como algo importante y ver algo natural de su dentro de su punto que tampoco es que sea raro para nosotros bien dentro de los datos importantes quiero recalcar aquí me falta este vale que se dice que van a venir los últimos tres como se llama los últimos tres o los tres más fuertes de lados se llama de los patú y aquí nos falta uno que no recuerdo cuál es que es pícaro pícaro bueno creo que es el que tiene el viejito el ancianito se murió el nombre pero ya capitano prácticamente lo hemos confirmado desde la versión 3.0 tanto que fue cuando encontramos a mica vale michael el chico de pelo buenito que parece benet pues básicamente él nos confirmó que cargado de los cómo se llama de los ay dios de los caballeros de monstack vale pues ha ido a ver qué cosa está haciendo capitano en esa región así que probablemente también nos encontremos a este personaje barca barca creo que se llama si lo recuerdo y pues bueno vamos a volvernos a encontrar autores yo tengo de los tres que aparecen aquí columbina supongo que tendrá algo que ver con alguna historia antigua por eso lo han dejado hasta lo último eso se veía venir precisamente por los ojos cerrados que tiene por por la aura tan angelical y las alitas en el caso de doctores pues bueno desde el que más ganas le tengo de partirle su madre de hecho por todo lo que ha hecho abuso de abuso de la marioneta abuso de los pueblos utilizó también a seres humanos utilizó también a la amiga de cómo se llama de amber que es el nombre ahorita se molina los nombres vale infinidad de gentes también abusó de poner fragmentos de dioses dentro de la gente de colegio básicamente se volvió el nombre de colegio ahorita y pues bueno el arjón tempiro tendrá unidad lo dije la presencia de tres factores obviamente que estos factores son de los más poderosos o eso se dice y que obviamente dar inicio a la batalla resolución y dragones por ahí también se comenta quiero comentarles por ahí que probablemente vamos a tener algunos futuros episodios de señores vale yo estoy encantado por lo de signora y se pensaba que probablemente en esta versión en la 4.7 cuando esto vendría emily pero al parecer se ha cambiado con lo cual lo vuelvo a recordar para que no se vayan a ir con aire bien por aquí esta información espero haya servido además se me olvidaba decirlo y obviamente van a meter una nueva mecánica esto siempre lo hacen recuerden en cada región en el caso de las primeras regiones monstrad y llue metieron por ejemplo en caso las montañas metieron también las exploraciones metieron la pradera fueron regiones distintas con las cuales metieron ciertas cosas cuando nos fuimos a a inazuma pues allá nos metieron por ejemplo digo en el caso del yu y de monstrad fue el clima vale la afectación del clima como puede hacer en el caso de consta del hielo vale en el caso del yu y el uso de herramientas para subir ciertos niveles como la habilidad de songly para escalar digo para escalar para poner pilares y poder subirnos a ellos las piedras era el viajero en el caso de en inazuma rápidamente a un regulatorio la recarga de energía se enfocaron en la recarga energía y se enfocaron en atrás transmitir la transportación de nosotros a través de los rayos que van flotando se acuerdan esas cositas que íbamos flotando pues bueno y en el caso de sumero nos metieron la reacción elemental de dentro además de funciones con la reacción dentro y otros elementos vale además de la zona del desierto la zona donde aparecieron por primera vez los malos que en este caso son los del abismo ahorita existe a lo vale y posteriormente nos metieron lo del agua y ya para concluir esta parte pues se dice comenta que probablemente van a meter monturas sería guapo que hubieran monturas como las van a meter no lo sabemos pero se dice que extremadamente es muy grande la región de de cómo se llama de ay dios la región volcánica o la región de en atlán vale entonces iba a tener todos estos ambientes que ya los conocemos como ya dije el bosque entre comillas ya lo tenemos en constat la montaña ya lo tenemos en la lluvia el desierto ya lo tenemos en cómo se llama en sumero los cañones y praderas y en este caso volcanes que son pues no es que no tengamos referencia de cañones de ellos y hay hay praderas pues ya lo dije en monstack y volcán que sería la primera vez que aparecerá está este tipo de ambiente de región pues vamos a ver qué encontramos ahí así que nada chicos espero haya gustado esta información o sirva como un dato para prepararlos y que los motiva a que les llame más la atención el juego recuerden que como siempre tenemos un sorteo espero verlos participando en él suscríbanse comenten compartan y nos vemos en la próxima